El Honduras Progreso no es más equipo de primera división. Los arroceros y la ciudad se quedan sin fútbol del máximo circuito. Pero sin duda alguna, si hay un equipo que ha tenido grandes momentos en primera, es el equipo progreseño. 18 torneos desde su ascenso en el Apertura 2014 hasta el Clausura 2023. Dos repechajes de semifinales en su torneo de estreno y en el Clausura 2018. Tres semifinales triunfando en dos para luchar en dos finales. En el Apertura 2015 y el Clausura 2017 cuando eliminaron nada más y nada menos que a Olimpia. Y un campeonato que jamás olvidarán. En la Navidad de 2015, en el Apertura en que también fueron líderes de las vueltas con 36 puntos. Derrotando en la gran final, Almotagua en el Estadio Humberto Micheletti. 331 partidos jugados, 91 victorias, 81 empates y 159 derrotas. Pero la más dolorosa fue la que significó decirle adiós a la primera división del fútbol hondureño. En casa vivieron su momento más dulce cuando levantaron la copa. Y en casa se despidieron. La historia resumida de un equipo que alcanzó una estadía muy prolongada en primera división con resultados tosos. Participó internacionalmente. Y jugó Liga de Campeones de CONCACAF, nueve años en primera división, dos finales, un título, incluso superando a la misma Real Sociedad que estuvo en cuatro finales y que las perdió. El Honduras por eso fue un equipo altamente competitivo. Sí, la verdad que sí. Tuvo competir. Sí, no tuvo una plantilla supernumeraria para esta temporada. El técnico debió realizar ingentes esfuerzos para mantener la competitividad y el nivel del equipo. Y bueno, se suponía que podía quedarse por el resultado de Tocoa. Pero como dijimos al principio, esta fue una verdadera película de suspenso que terminó o que tuvo un final totalmente inesperado. Bueno.